¡Suscríbete al canal! Así que nos va quedando poco, ¿sabe? Bastante, bastante poco. En términos de diseño mayor es bastante poco. Y después, por supuesto, viene la parte de los materiales. Gran parte de los materiales, sobre todo de la parte de los asientos, los vamos a hacer procedurales. Así que, pues eso, vamos, que se acercan muchas cosas emocionantes. Le decía, vamos a hacer los asientos y vamos a salirnos de acá. Simplemente porque lo quiero hacer aparte, digo, para tener un poco más de libertad. No hay mucho que decir en cuanto a los asientos en términos de la dificultad. Podemos hacerlo a partir de un plano. Y de ahí vamos a hacer GX para traerlo hacia acá. Le decía, podemos a partir de este plano y luego, pues hacer las modificaciones respectivas. Vamos a ir al modo de edición con Tab. Vamos a presionar 2 para selección de aristas. Y ahora, pues no hay más que hacer un EZ para constreñir la extrusión sobre el eje Z. Para que vaya directamente hacia arriba, pues. Ok. Ahora, muy probablemente esto está demasiado... El ángulo es de 90 grados y obviamente no nos conviene hacer eso. Así que vamos a hacer un poco hacia acá. No mucho, no mucho. Quizá fue demasiado, ¿sabe? Vamos a hacerlo... ¿Qué estoy haciendo? Ahí. Fue demasiado, así que lo vamos a hacer un poquito más hacia abajo. ¿Por qué fue demasiado? Porque obviamente, una vez que tengamos la forma básica, que de hecho está prácticamente hecha, vamos a dedicarnos a hacer un par de... A insertar un par de modificadores, como por ejemplo el de Bicel, el de Vivo. Ahí está. Vea. Entonces, ya solo eso, como que nos ayuda un montón, ¿sí? Vamos a ponerle 5 divisiones. Pero definitivamente quizá lo puedo hacer un poquito más para arriba. Poquito, poquito. Sin emocionarnos demasiado. Ok. Esa es... Repito, esta es la figura básica. Obvio. No creo que haga falta ni siquiera decirlo, pero... ¿Sabe qué? Quizá sí lo voy a hacer un poco más para abajo porque no tiene sentido un asiento que te empuje hacia adelante. Y ojo, sí he visto asientos de autobús que como que te van empujando hacia abajo. Y un buen frenazo es una quebrada de... Pero es... ¡Uh! ¿Para qué le cuento? Ok. Todavía estamos en el modo edición, así que podemos hacer Control-R. Solo que, ¿sabe qué? Me voy a deshacer momentáneamente. Solo momentáneamente de el Bicel. Solamente para tener la visión un poco más clara. Decía, Control-R. Vamos a agregar 2 Edge Loops. 4 Esloops. Ahí. Vea. Lo vamos a dejar ahí donde están de momento. Solo de momento. Vamos a ir 1 para la selección de vértices. Vamos a hacer Alt-Shift-Click. Para seleccionar este. Y luego vamos a hacer lo mismo con este. Alt-Shift-Click. Ahora vamos a hacer S-X. Y vamos a acercar a este lado lo más que se pueda. Sin llegar a, digamos, hacer que los dos queden sobrepuestos. Pero no es eso lo que andamos buscando. Ok. Hecho esto. Hecho esto. Nos podemos ya dar el lujo de empezar a separar lo que va a quedar, digamos, de un tipo de material versus el otro tipo de material. Vamos a hacer algo similar, no igual, a lo que tenemos acá. Y vamos a seleccionar estos dos. Simplemente porque quiero que se nos facilite a la hora de hacer el material. Vamos a hacer S-X. Vea. ¿Por qué? Porque quiero que quede esto similar. Ya como en una especie de cono invertido. Bueno, de triángulo invertido porque no es una figura tridimensional. Al menos no todavía. Esto es, digamos, en 2D, mayormente. Y lo mismo. Vamos a hacer algo bastante similar aquí abajo. Solo que aquí abajo vamos a hacer Control-R. Y vamos a llegar más o menos por ahí, diría yo. Y ahora sí hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos esos dos. S-X. Y los llevamos hacia adentro. Bien. Ahí tenemos, repito, lo que nos va a ayudar a distinguir un material del otro. En realidad es más un color del otro porque es básicamente el mismo material. Aunque me gustaría que estos materiales, el del respaldo azul y el del asiento azul, sean levemente distintos. Ya vamos a ver de qué estoy hablando. Y es más, para eso vamos a hacer Control-R. Vamos a tener un Edge Loop ahí. Y vamos a hacer dos para seleccionar esta arista. Y la vamos a empujar hacia, epa, hacia afuera. Ahí. Y esta la vamos a empujar un poquito, un poquitito hacia arriba. Ok. Ahí. Ahí estamos bien. Ahora, a estas dos también le vamos a agregar un Bicel. Sí, le vamos a agregar un Bicel adicional. Porque, pues eso, que... Aunque, viéndolo bien, déjeme ver. Déjeme activar el Bicel. Epa, ¿por qué no le veo el Bicel? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Vamos a seleccionar acá y luego acá. No le veo el Bicel a esta cosa. Ok. Bueno. Vamos a hacer otra cosa entonces. Vamos a seleccionar todas estas aristas de acá. Esta y esta. Y, pues que, ni modo. Vamos a quitar este Bicel. Y lo vamos a poner de nuevo. No sé qué pasó. Posiblemente era una cuestión de refrescar. Pero bueno. Me salgo y... Epa. Mmm. Qué interesante. Vamos a ver. Arco. Arco. Uh. No. Sharp. Ok. Y... No. No lo tengo supeditado a un ángulo. Ni al peso. Así que... No sé por qué. Vamos a ver. Nope. Oh. Ok. Vamos a ver si... Logramos hacerlo a través de Vertex Groups. Vamos a ver. Eh... Este le vamos a llamar... A... Asiento. Tal vez sea eso. Y vamos a asignar. Ahí. A esta parte le vamos a llamar... Eh... Nuevo... Respaldo. Y lo vamos a asignar. Ok. Entonces. Vamos de regreso al modificador. Y... Digámosle que lo active para... Asiento. No sé si se ve. Diría que sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Y entonces vamos a agregar otro. Porque obviamente le vamos a aplicar eso al asiento. Vamos a venir para acá. Que yo creería que ya está aplicado. Y es simplemente que tiene muy poco poder. Pero bueno. Vamos a verlo desde acá atrás. Tal vez. Lo aprecio mejor. Vamos a ver. A este segundo. Vamos a hacer Vertex Group. Y vamos a ponerle respaldo. Y vamos a ponerle respaldo. Sí. Definitivamente no estaba aplicado. Ok. Era mejor por Vertex Groups. Entonces. Qué interesante. Acabo de aprender algo nuevo. ¿Sabe? Porque significa de que no podemos hacerlo simplemente a una... Por lo que hemos seleccionado. Es mejor asignarlo a un Vertex Group. Que es precisamente lo que vamos a hacer en estos momentos. Porque nos falta esta parte. El ángulo donde originalmente era de 90 grados. Que ya no lo es. Vamos a... ¿Cómo le vamos a poner a esto? Pues simplemente ángulo supongo. Porque es lo más sencillo. Y ahora regresamos. Y como pues no nos deja hacerlo... Digamos que en grupo. Vamos a agregar un bisel adicional. Para la parte de ángulo. Ñac. Ahí estamos. Okidoki. Un poquito mejor. No en ex... No en demasía. Vamos. Pero... Tal vez ahí. Cinco. Cinco. Ahí. Y... Vea que no me fijé cuántos tenían los otros. Solo uno. No, hombre. Tiene que ser más. Cinco a cada uno. ¿Le parece? Ahí está. Ok. El otro sí ya lo tenía los cinco. Bien. Perfecto. ¿Qué más? Pues esta parte de acá. Estas dos partes. Podría... Creo que debería. Pero no sé si me va a... Si lo hago con un modificador de espejo. Con un mirror. Tal vez me eche a perder la parte esta de cómo se ve. Así que no. Mejor no. Mejor no. No nos arriesguemos. Vamos a seleccionar este vértice de acá y el del otro lado. Esos dos. Vamos a hacer O para activar la edición proporcional y vamos a hacer SX. Voy a hacer esto más grande. Más o menos por ahí. Para darle la forma que tiene ya ahí. Ahora, vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo mismo con esta parte de acá arriba. Vamos a hacer GZ. Y vamos a hacer un poquitito hacia arriba para darle esta forma de acá. Ahora, por supuesto que nos falta este arco que tiene acá que es para que los pasajeros que van parados puedan agarrarse. Así que eso lo vamos a hacer a partir de acá. Definitivamente que sería mucho más fácil. Vamos a ver si lo podemos hacer. E, Z. Y ahora, ¿cómo es que se silla esto? Por Dios, no lo recuerdo. Déjeme pensar. Vamos a ver. Tiene que ver por acá algo que diga Bridge. No recuerdo si es aquí exactamente. Connect, connect. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a hacer F3. Bridge Edge Loops. Pero no era eso, definitivamente. Ok, vamos a hacer lo siguiente también. Quiero hacer GZ. Me deshago de la edición proporcional. GZ. Y ahora, un poco mejor. Ahí. Vamos a hacer. Voy a seleccionar estos dos. Porque sí puedo hacerlo. Ya me di cuenta. E, Z. Voy a seleccionar estos dos. G, Z. Tiene que haber una forma automática de hacerlo. Sé que hay una forma automática, pero en estos momentos le mentiría. No la recuerdo. Así que vamos a hacer S, X. Vamos a hacer esto un poquito más delgado. Y ahora vamos a hacer GZ. Para hacerlo hacia abajo nada más. Ahora sí. F3. Bridge Edge Loops. Y ahí está. ¡Tarán! ¿Qué nos falta? Pues bueno. Eso es lo que falta. Es un poquito más sencillo. Vamos a hacer Control-R para poner un Edge Loop aquí. Y yo no sé por qué lo deseleccioné. Si iba a seleccionarlo de nuevo. Vamos a hacer GZ. Y lo traemos hacia arriba. Vamos a agregar un par de Edge Loops adicionales. A cada lado. Simplemente para que íbamos a activar ahora sí la edición proporcional con O, GZ. Y tal vez no tan fuerte. ¡Ah! ¡Ah! Esta juntura de acá, esta unión de acá, me lo echa a perder. Así que vamos a hacer lo siguiente. O, para deshacer la edición proporcional, GZ. Un poquito hacia arriba. Solo un poquito. Por ahí. Y ahora solo estos dos. GZ. Y otro poquito hacia arriba. Ok. O, vamos a ver ahora. GZ. Uy. Pues no. Pero lo podemos dejar ahí. Ahora que lo veo. No sé. Siento que está perfecto ahí. Y antes que se me olvide, vamos a hacer Control-Shift-S. Signo de más. Y nos queda el interior 5. Alguien me preguntaba. No sé si esta semana o la semana pasada. Que se podía compartir el archivo .blend. Que se lo podía subir a Mediafire. Y graciosamente es en Mediafire. Donde tengo la cuenta. Donde va a encontrar el archivo .blend para modificar esto que vamos haciendo día con día. Fácil. En mi blog. Donde está mi blog. Eso es a Guatemala 2. S2. O sea. En Números .blokspot.com Dicho lo anterior. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un Solidify. Miren nomás. Y vamos a darle mucho más Thickness. Quizá por ahí. y vea, ahí tenemos el asiento relativamente sencillo, ¿no le parece? no es nada complicado nada, pero nada, nada complicado lo que sí me ha dado cuenta es que yo no sé por qué hice hacia arriba esta parte si tendría que haber sido hacia abajo así que vamos a hacer GZ y lo vamos a llevar hacia abajo vamos a influir en todo lo demás en los alrededores esta parte sí me interesa que vaya hacia arriba porque es precisamente ahí esta parte es como quien dice para darle la bienvenida a nuestras asentaderas ven, pósate aquí, que te abrazo y pues ahí está ok, entonces hecho esto vamos a hacer algo similar con esta parte de acá vamos a ver si no nos echa a perder creería que sí, vamos a deshacernos de la edición proporcional porque si no vamos a afectar a esta parte de abajo, vamos a hacer control más ahí tal vez y vamos a hacer que Y porque vamos a ir hacia atrás vamos a ver estoy seguro que nos la va a echar a perder pero bueno no tanto ok, perfecto perfecto ahí bien ahora, ¿por qué primero hacia adelante y luego hacia atrás? porque de hecho así es hay como un almohadoncito bueno, en algunos asientos por supuesto no en todos hay como un almohadoncito en donde uno se sienta el almohadoncito tiene la forma curva de nuestra espalda entonces cuando nosotros nos sentamos pues bueno vamos hacia atrás pero hay un colchoncito en frente que es el que digamos nos nos sirve de protección de acolchonamiento para nuestra adolorida y avejentada espalda nuestra no vamos mi adolorida y avejentada espalda ok digamos que básicamente lo tenemos ahí ¿de acuerdo? no me gustaría hacer esto vea podría ser un shape smooth pero no va a sacarnos de nuestros problemas no del todo así que podemos hacer un control 2 para un una subdivisión de superficie le vamos a dar un poquito más de solidify porque el subdivision surface como que no sé le quita le quita cuerpo ¿no le parece? vamos a hacer un .25 creo que va a ser mucho no no va a ser mucho fantástico fantástico ahí está oiga mire que chulada y creo que por el día de hoy basta porque si no se nos va a hacer esto demasiado largo voy a guardar otra vez ya le dimos el nuevo número así que le repito ¿dónde puede llegar usted a bajar estos archivos? que vamos haciendo prácticamente tutorial tras tutorial en mi blog eso es aguatemala2 12numeros.blogspot.com lléguese por ahí es usted más que bienvenido baje estos archivos hágales lo que quiera que para eso son aquí abajito en la caja de descripción está la dirección del blog está la dirección de mis redes sociales por si me quiere seguir en alguna o en todas está también la dirección de mi Patreon por si se quiere convertir en uno de mis maravillosos y amados benefactores gracias infinitas a los que ya son mis benefactores en Patreon y pues nada también le dejo un par de links hacia un par de libros de mi autoría uno que todavía lo estoy escribiendo otro que ya lo tengo por ahí publicado por si le interesa lo que escribo nos vemos la próxima damas y caballeros hasta entonces larga vida al software libre y y Gracias.